Música Siempre escuchamos la típica frase de Los jóvenes son el futuro de un país Pero ¿qué pasa con esto? Nunca se nos da el espacio necesario para poder desenvolvernos mejor personalmente Ni explotar nuestras habilidades ¿Qué pasa con Brota? Brota cree que cada joven es único Y por ende tiene un potencial único a ser desarrollado Pero como no nos dan los espacios para poder desarrollarnos mejor Nosotros en Brota brindamos ese espacio Para que cada joven pueda desenvolverse mejor personalmente Pueda encontrar cuáles son las cualidades que tiene Cuáles son las habilidades que tiene Y cómo explotar Nosotros le damos esas indicaciones Y así hacemos a la comunidad crecer Nos encontramos en la ciudad de Andaria Y somos la única iniciativa comunitaria en la región Que se encarga de explotar al máximo las habilidades de los jóvenes E impulsarnos al óptimo desarrollo personal Realizamos dos talleres al mes Enfocados en temas como liderazgo Empoderamiento Coworking Autoconocimiento Y desarrollo personal Cada taller se divide en tres tópicos diferentes En donde cada tópico damos una breve introducción Y directamente partimos de una dinámica En donde los participantes aprenden directamente sobre el tema Desarrollándolo No solo escuchando Esto es una dinámica 100% participativa Ya que los participantes como los miembros del staff Participamos y aprendemos al mismo tiempo Esto es una metodología muy diferente a lo que son las instituciones educativas Ya que hacemos esto de una manera muy intuitiva y 0% aburrida Estos talleres se realizan en lugares distintos Ya que así buscamos evitar la monotonía visual Y esto también nos da la libertad de hacer los talleres al aire libre Como lugares cerrados En ambientes distintos Para que sea esto mucho más dinámico Y mucho más intuitivo Lo interesante de esto Es que la manera en que nosotros desarrollamos los talleres No es solo el 10% de los participantes que están aprendiendo Sino que es el 100% de los participantes Nuestro objetivo de desarrollo sostenible es el tipo 4 Porque buscamos una educación de calidad ¿Y cómo nos sustentamos? Nos sustentamos con naciones y empresas locales Que ayudan a desarrollar nuestros talleres El costo de nuestros materiales es muy bajo O sea que con muy poco hacemos muy poco Somos Brota Cada joven es un catalizador de cambio Y en Brota nosotros demostramos eso